Pasa a menudo, pero es un peligro. Una niña que estaba nadando en el lago de la Niña fue atacada por un castor. Las autoridades de control de animales dicen que la menor estaba en el extremo norte del lago, en una propiedad privada, cuando fue mordida en la pierna. Señalan que el padre de la niña intervino y golpeó al castor hasta matarlo. El control animal explica que el castor está siendo examinado por rabia. O no se sabe la identidad de la pequeña o por qué el animal atacó. Si no lo sabía, los castores alguna vez fueron prácticamente eliminados de Georgia, pero el estado llevó a cabo un programa de restauración en la década de los 40. Ahora abundan en todo el estado. Generalmente los castores no son peligrosos, pero sí tienen grandes dientes y poderosas mandíbulas. Por eso presta atención a lo que puede hacer para reducir el riesgo de conflicto con los castores. Primero, hoyos cavados. Este alejado de ellos porque los castores pueden construir su madriguera construyendo una cabaña con ramas y barro. También cavando hoyos en el banco de un lago, de un estanque, de un río, de un arroyo o incluso una zanja. Tenga mucho cuidado. También enfermedades y parásitos. Los castores pueden portar la comúnmente conocida como fiebre del castor. Animales nocturnos. Los castores tienen que hacer animales activos durante la noche para evitar interactuar con la gente. Así que si vio un castor y se encuentra con una persona durante el día, este se va a sentir amenazado y no se acerque a él. Manipulación. Cuando manipule castores, use guantes de goma y lávese bien las manos y trate de no entrar en contacto con el agua donde pueden estar. De lejos es mejor. Gracias. 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 Gracias.